Si alguna vez le dedicaste esta canción a esa persona especial O bailaste hasta no poder con este mega éxito Hoy viste días fantásticos oyendo este hit Queremos que conozcas quienes fueron los responsables Esta es la línea de tiempo de Dary Hall a John Oates 1967 Dary Hall a John Oates se conocieron en una pelea de bandas en la Universidad de Temple En aquel entonces un joven Hall formaba parte de la banda Uliber Por aquella época las disputas entre los fans de ambas bandas Generarían graves incidentes y los obligarían a los artistas a escapar Es en uno de esos momentos en el que casualmente Hall y Oates se refugiarían en el mismo ascensor Es ahí donde se conocen y descubren coincidencias en sus proyectos musicales Es en 1970 que se formó el dúo estadounidense The Blue Eyes Out en Filadelfia, Pensilvania En 1972 captan la atención de los ejecutivos de Atlantic Records Quienes los contratan grabando para ellos su primer disco titulado Wall Oates A pesar de las expectativas no tuvo mayor repercusión En 1973 lanzan Abandoned LauncherNet con los mismos resultados Este disco contiene el tema She's Gone compuesto por Hall E inspirado por la separación con su esposa El tema sería más adelante uno de los clásicos de la banda Y su éxito sería reeditado por el grupo Tavares En 1974 En 1974 se edita el álbum War Babies El cual repetiría la escasa repercusión de los discos anteriores de la banda Cuestión que llevaría a Atlantic Records a despedirlos de la compañía Lo cual pese a todo no los desalentó 1975 En 1975 la compañía RCA los contrató editando ese año el álbum Daddy Hall and Young Oates Este disco constituye el primer éxito masivo del dúo En este álbum aparece la balada Sarah Smile Escrito por Hall para su pareja y colaboradora Sarah Allen Con el cual por primera vez llegan a la lista US Hot Team en el cuarto lugar 1976 En 1976 publican el álbum Bigger Than Both Of Years Responsable de lanzarlos a la fama mundial Llegando este álbum a la categoría de multiplatino Y comunicando su éxito a los demás discos de la banda Llevándolos a la categoría de oro El tema She's Gone llegaría a consecuencia de este fenómeno al séptimo lugar del ranking Bigger Than Both Of Years contiene el tema Rich Girl Que constituye el primer número uno en la historia de la banda El segundo sencillo de este disco Do What You Want, Be What You Are No solo es una expresión del dominio del R y B en el trabajo del dúo Sino además una sólida demostración de la calidad vocal de hype Sin embargo el éxito de Bigger Than Both Of Years no sería permanente Ya que los restantes álbumes de la banda en los 70 no lograrían repercusión Y constituirían un fracaso de sus aspiraciones En 1980 Hall y Oates deciden dar un giro en su trabajo Y por primera vez asumen la producción de sus álbumes Es de esta forma como sale a la venta Boys Uno de los trabajos más exitosos del grupo Que llega nuevamente a la categoría multiplatino Y que aporta el éxito Kiss On My List El segundo número uno de la banda Otros dos temas del disco How Does It Feel To Be Back? Y You've Lost That Loving Feeling Este último una versión de la banda Righteous Brothers Llegarían a la lista Hot 100 y además se repetiría el mismo efecto Que con Bigger Than Both Of Years Los demás discos de la banda alcanzaron también la categoría de oro En Boys también aparece el tema Ever Time You Go Away Que se convertiría en Number One Y el cual cuenta con la voz del cantante inglés Paul Young Boys sería además el primer disco de la banda reconocido masivamente a nivel mundial Y sería el comienzo de la época dobrada de la banda Donde literalmente todo lo que grababa se convertía en un éxito máximo 1981 En 1981 Hall & Oates lanzan el álbum Private Eyes Otro multiplatino que superaría el éxito de todos sus álbums anteriores Este disco contiene el número uno Private Eyes I Can't Go For That y los top 10 Did It In The Minute El éxito de este álbum lleva a Hall & Oates a la nominación al Grammy Y obtener por primera vez en 1982 El American Music Award a la banda más popular 1982 En 1982 la seguidía de éxitos continuaría Con el álbum H2O también multiplatino En este mismo año estos talentos inmortalizan en el oído de todos a Me and I There El cual es considerado el tema más representativo y exitoso de la banda Manteniéndose por cuatro semanas en el número uno de ranking Hot 100 de la revista Billboard H2O contiene además los Hot 10, One & One y Family Men 1984 En abril de 1984 la Recording Industry Association of America Declaró que Hall & Oates habían superado a los Everly Brothers Y que se habían transformado en el dúo más exitoso de la historia de la música Los dos últimos álbums alcanzarían nuevamente el estatus de multiplatino Y la banda logra en 1984 obtener por tercera vez consecutiva El American Music Award a la banda más popular Ese mismo año Hall & Oates participan en el álbum USA for Africa Organizado por Michael Jackson 1985 A partir de 1985 Hall & Oates buscan nuevos caminos Oates participa en la banda sonora de una película Coescribe junto al grupo australiano Ice House el hit Electric Blue Produce el primer álbum del grupo canadiense The Parachute Club Y además se dedica a los negocios 1986 En 1986 Hall en cambio emprende una nueva aventura musical Junta David Stewart del dúo Eric Mix Y el bajista de la banda Tom T. Vaughan Walk Editando en 1986 el álbum Three Heards Y en The Happy Ending Machine Que contiene el Hot 10, Dreamtime Y los Hot 100, Fushil Pride y Someone Love You 1987 En 1987 Hall y Oates son convocados Para grabar la banda sonora de la película Eddie Murphy Super Detectivo en Hollywood 2 Lo que los volvería a unir en un estudio de grabación Por primera vez desde 1985 Fruto a esta colaboración nace el tema Downtown Live Que gustó tanto al dúo que abandonaron la banda sonora de la película Y decidieron grabar un nuevo álbum juntos 1988 En 1988 aparece el álbum Oh Yeah Esta vez bajo el sello de Artista Records Nuevamente multiplatino Y el cual contiene el número 3, Every Time You Heard Desire Y los Top 100, Missed The Opportunity Y el propio Downtown Live Luego de esto, el dúo se embarcaría nuevamente en una gira mundial 1990 En 1990 Hall y Oates publican Change of Season Un disco que conformaría la tendencia en cuanto a la baja de su popularidad Y en cuanto a la orientación del trabajo del dúo Pese a ello, el tema So Close, coescrito por Jon Bon Jovi Llegaría al número 11 del Hot 100 Después de este álbum comenzaría un periodo de silencio Lo que no evitaría reiteradas reuniones para presentaciones en vivo Donde quedaría demostrado que el público no los olvidaba 1993 En 1993, Dari Hall, ahora con Residencia en Londres Lanza el álbum en solitario Soul Alone Otro disco del written and blues con ciertas relicencias de jazz Que recibiría buenas críticas pero con escaso éxito Salvo en Japón, donde el tema I'm Unfeeling Moth Llegaría al número 1 en las listas 1994 En 1994, Dari Hall interpreta el tema Himno del Campeonato Mundial de Fútbol de Estados Unidos Titulado Gloryland 1997 En 1997, Dari Hall y Jen Oates publican el álbum Marigold Sky Orientado al público adulto joven Que no tendría los resultados esperados Pero que contiene el éxito Promesade Enough Ubicado en las listas de adultos contemporáneos 2003 En ese mismo año, Hall lanza en Japón el disco Can't Stop Dreaming Que contiene el éxito Cap Driver Y una reedición del tema She's Gone Este disco sería editado en Estados Unidos en el año 2003 Ese mismo año, John Oates publica su único álbum en solitario Shunk Shui En el que muestra su habilidad como intérprete y compositor 2004 En el 2004, la banda lanza el disco de versiones Our King of Soul Que les permite colocar en los Hot 100 el tema I'll Be Around 5 en el ranking de adultos contemporáneos Este disco incluye además el tema I Can't Dream About You de Dan Hartman Hall confesaría al respecto que Hartman habría escrito la canción originalmente para ellos Y que por razones de espacio no fue incluida en el disco Big Bang Boom 2006 En octubre del 2006, Daddy Hall y John Oates lanzan el álbum Home For Christmas Esta producción, parte de cuyas utilidades fueron donadas a entidades benéficas Contiene canciones de navidad, nuevas y versiones adaptadas al estilo del dúo En diciembre del mismo año, el tema I Can't Look To A Midnight Clear Alcanzó el número uno en el ranking de adultos contemporáneo 2007 En noviembre de 2007, Hall crea el sitio web Live From Daryl's House Que contiene un recital acústico grabado en su propia casa 2013 El 17 de diciembre del 2013, se anuncia el ingreso de Daddy Hall and John Oates Al Salón de la Fama del Rock and Roll Junto a Nirvana, Peter Gabriel, Kiss, Kat Steven y Linda Ronstadt 2016 El 2 de septiembre del 2016, la agrupación obtiene su estrella en el paso de la fama de Hollywood Como homenaje a su trabajo en la industria musical 2018 En abril del 2018, en conjunto con la banda Train, Hall y Oates Lanzan su primer sencillo desde el año 2003, Feel Forget Me Now 2019 En enero del 2019, se anuncia por todo lo alto el tan esperado tour por Sudamérica Que incluye países como Argentina, Chile, Brasil Cuyas visitas son programadas para Junto Lamentablemente, no pudieron venir a Perú Bueno, espero que te haya gustado el video Esto ha sido una línea de tiempo de Daddy Hall and John Oates Espero que te haya gustado Si te gustó, no te olvides de darle manito arriba y suscribirte al canal Activando la campanita para estar al tanto de más líneas de tiempo de tus artistas favoritos Escríbeme acá abajo en la caja de comentarios De quienes te gustaría que hagamos una línea de tiempo Mi nombre es Carlos y nos vemos en un próximo video Cuídense mucho ¡Chau! Chau 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 ¡Gracias!